¡Aquí estamos! Después de un buen rato ya regresamos aquí a Santana Tecolapa Ahí está la casa de los abuelitos Oh, esta la banderota de México ¿O no es el tío? Y hoy Santana está de mantelio largo y nosotros también, miren Ya estamos llegando aquí al punto Dejen ver a ver si graba Estoy grabando Pues ya estamos bajando Después de un par de horas de camino ya entramos aquí a Santana Tecolapa Para el lado del... ¡Oh joder! ¡Ay guay! Casi me ha estrenado al piso Hasta ahorita ya no me ha estrenado al piso Pues ya, gracias a Dios llegamos Ah ¡Ah! Y ahorita pues más o menos ya sé dónde va, ahorita ya se van las entradas, pues aquí mi racita, un cordial saludo, andamos en Santana Tecolapa, venimos con los amigos pues y cuñao a caminar un rato, ya ves que encontrábamos y pues si nos tocó bien. Ya que amigo, si güey, para el chilate, si güey, hay para rato, caemos, vas a bajar, vas a bajar, está bien güey, ahí estamos, ahora pues, las tardes, las tardes. ¡Ey! Tranquilo, león. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! 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 Y ahí tiene su malpita y todo, se puede, pues voy a venirme a echarme una vuelta aquí, dar recorrido para allá, para que grabe monedas. Como está cambiando Santana Tecolapa. Ya bueno, sigan construyendo, arreglando sus casitas y pues a disfrutar la vida. Ni idea de dónde estoy y lo único que fui aquí siguiendo a los amigos de acá, aunque nosotros caminamos esos para llevar leña. Cambió mucho por, pues ahora pues ya es construcción, ya es otra cosa. Pero aquí, cordial saludo también, raza de Santana Tecolapa. Y bueno, toda la familia pues, porque casi todos son familia, no más el 98% o el 99% creo. Para originar paraphranos es un educador de la pare. Y bueno, ya, claro Mario, digamos que manzanas. Simplemente escucheas una lá�ר así. No hay duda que arrestaste el tiempo que los ayunt kollidi Beebredo me quedan famosos. Ya una amiga, esa car � tecnologia es un pequeño comparativo que te conozco. Y pues ya, llegando aquí con los vendedores, aquí dejaron una obra en construcción, falta para seguirla. No más es cuestión de mentalidad y ya, entrar en una casita está bonita, mucho trabajo y dedicación para esas personas. La primera vez que vengo, ahorita pues a voy a dar, darnos camino. Por eso se quedó allá alguien, sí, sí, buenas tardes. No manches, está bien buena. ¿Qué va a ser este? Una resbaladilla ahí. ¿Qué va a ser este? ¿Qué va a ser este? ¿Qué va a ser este? ¿Estamos, primo? ¿Ya, tía? ¿Estamos, primo? ¿Qué va a ser este? Este sí va, dijo. Ayer me dijo. Quiero ir, pues vamos mañana. ¿Qué dijo ayer? Quiero ir, digo, vámonos pues. ¿Estamos, primo? ¿Ya? ¿Sí, güey? ¿Cómo andó? Allá en Brooklyn, güey. ¿Allá en Brooklyn? Sí, güey, sí. ¿Cómo andó? ¿Un mandilón este güey? No, está bien. Hay que cuidarlo. Más seguro nos van a arrear a nosotros, sí, güey. ¿Todo él, dos chales? Sí. Quedamos invictos, dos, cero, cero, dos, dos. Hasta el nuevo día, nos vemos. ¡Uf! 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 Sí. ¿Hay algún chico? ¿Uf? ¿Sí? ¿A mirar de pared? ¿A mirar de pared? La última vez, tengo ya mirar los maranos, si yo quiero maranos. ¿A hasta arriba voy a maranos. ¿Una pausatina aquí? Ahí dejamos uno en Guajago y nos vamos a ver. ¿A dónde está él y uno abajo? Sí, sí. Como de aquí el agua una está así, donde está ese tonel y el otro está por nuestra casa. Entonces estamos muy lejos de abajo. Sí. ¿A qué cubrirlos todos?